Pueblo, una voz del pueblo de David Castellón, aquí en Sin Censura. Hola Toñito, saludos a todos los que forman parte de Sin Censura, que nos mantienen informados. Oye, una pregunta, yo no sabía que nuestros fondos para el retiro en los sexenios anteriores habían puesto que después de 10 años, si no lo reclamabas, se los iban a quedar. Yo ya tengo 17 años aquí en Houston, yo dejé mi fondo para el retiro con 280 y ahora que lo chequé hace tiempo tenía 210, pero yo no sabía eso, o sea que ya los perdí o qué pasó, la verdad, esas ratas siempre quieren fregarnos, no tienen llenadero. ¿Cómo es posible eso de que después de 10 años y no reclamas, ya no vas a tener tu dinero? Eso no me gusta, ojalá que esto lo sepa toda la gente, para que jamás volvamos a votar por ese prián, que son unas ratotas con colotota bien larga y una bocotota que nada más hablan. Gracias, gracias. Si me informas bien y me orientas para yo poder recuperar mi fondo para el retiro, ¿qué debo hacer, Toñito? Saludos a don David el Grande, que canta bien bonito, y a Vicentito allá, Dios me lo bendiga, donde ande y me lo cuide, porque ahí ya supe que lo tuvieron ahí retenido en algo así como en una cárcel o algo así, me enteré. Entonces, pues, él siempre luchando por nosotros y ustedes, muchas gracias, Dios me los bendiga. Desde Houston, saludos. No, 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 no estuvo en una cárcel, no, 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 que hay que aclararlo, pero para nada, ¿no? No, no, mire, fue a hacer una entrevista a Querétaro y tan pronto salió de la entrevista un grupo de policías, lo retuvieron en la calle, en lo que, pues, revisaban la situación de la gente que lo acompañaba y se acabó, pero no, no, no estuvo en la cárcel, ¿eh? No, 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 ¿qué pasó, amigo David Castellón? No, no, no. Y en segundo lugar, mire, me gustaría muchísimo a mí resolverle su duda, pero no tengo yo ningún tipo de expertizo, panorama en cuanto a las pensiones, hemos estado invitando a varias, varias personas que saben del tema, que están, que están cercanas al tema. Lo que le puedo adelantar es que efectivamente se aprueba anoche el fondo de pensiones del bienestar, con el que se crea una serie de reformas y lo que busca la reforma final que busca implementar el presidente López Obrador es que efectivamente no prescriban los fondos, pero para nada, como se supone que podría ocurrir. Por ahora, estamos esperando que llegue más información y le seguiremos informando a usted de querido David Castellón, pero si todo sale bien, lo que entendemos es que no tendrían por qué prescribir esos fondos, ¿ok? Y bueno.